Hace 13 años se inició la experiencia de la Gato, que era actualmente la memoria hecha esta acción de aquel diciembre de hace 13 años, se inauguró con la presentación de por Mario de la Máser Luis Rosas acá, el secuestro de las gallinas rosas, y tres años después estamos acá, muchas gracias por la visita, nos despedimos por la canción que se llama Las Putas de Lima, dice o sí. Las Putas de Lima Las Putas de Lima Putas de Lima, que paras en la misma esquina, con ganas de hacértelo camino por tu avenida Escapa de un momento del chambo de la ciudad Oye chica, déjame, adiós esta soledad La Paz de Lima, que paras en la misma esquina, con ganas de hacértelo camino por tu avenida La Paz de Lima, que paras en la misma esquina, con ganas de hacértelo camino por tu avenida La Paz de Lima, que paras en la misma esquina, con ganas de hacértelo camino por tu avenida La Paz de Lima, que paras en la misma esquina, con ganas de hacértelo camino por tu avenida Y ahora en la misma esquina, con ganas de hacértelo camino por tumother La Paz de Lima, quejas en la misma esquina, con ganas de hacerte posee La Paz de Lima, que blasfiero camino por tu avenida Vamos, por ahí No, no quiero hacer nada Solo miro con el salvo en ti Otra vez, ¿sabien? Y allá adentro La casa de Dios La dice La casa de Dios La casa de Dios La casa de Dios La cucina La cachorroquía Otra